Estaba solo en mi bar, me acababa de parar Por un mes de trabajar, yo andaba muy contento Me pedí una cerveza para tomar con mi soledad En la mesa más lejana, de repente una sorpresa Una chica se acercó, se sentó a mi lado Inició la conversación, un sonriente muy contenta Las horas fueron pasando, un baile y otro dragón Acepto mi proposición, de mirar a las estrellas juntos De mirar a las estrellas juntos Una noche de perdición, no sé con quién estoy Es otro día de pago, me piso abandonando Una noche de alcohol, veo todo de un lado No hay nadie a mi alrededor, no piso abandonarlo Y la historia continúa como Salimos de ese lugar, la cuenta tuve que pagar Con efectivo y propinas, directo a la coche La subimos a mi moto, directo a mi apartamento Ella borracha de un picador, casi me la papeleta Y por fin, llegamos a mi habitación Todo estaba postulado, de rezar la faena Dos horas de pasión, dos minutos de reflexión El tiempo ya apareció Será lo mi compañera Será lo mi compañera Una noche de perdición, no sé con quién estoy Es otro día de pago, me piso abandonarlo Una noche de alcohol, veo todo de un lado No hay nadie a mi alrededor, no piso abandonarlo Una noche de perdición, no sé con quién estoy Es otro día de pago, me piso abandonarlo Una noche de alcohol, veo todo de un lado No hay nadie a mi alrededor, no piso abandonarlo Muchas gracias por venir ¡Hasta otra vez!